¡Ay, señorita Laura! De plano te metiste con la persona equivocada. Si le sigues dando duro y dale, los ejecutivos de Televisa te dirán adiós, bye bye. Con Andrea Legarreta, no. Así fue como le advirtieron a Laura Bozzo, quien ahora de la nada se fue en contra de la conductora VIP del matutino hoy. Laura le advirtió a Andy que ya no se podía reír de ella. Y le mandó una indirecta al llamarla Fresa y Fifi, pues tal vez ya se olvidó de esos orígenes tan humildes que tenía. Esto sucedió cuando Laura Bozzo y Carlos Bonavides terminaron su muy, muy, muy fea coreografía en el segmento del matutino. Laura aparecía con un puesto literalmente de tamales, dando como si estuviera en algún barrio de la ciudad. Según Laura, ese es su verdadero ser, la bandera que la mantiene en el certamen. Pues ella es Pueblo. Vale la pena mencionar que días antes, a través de redes sociales, Laura Bozzo subió una fotografía, luciendo un traje de baño de la marca Gucci, el cual está valorado en nada más y nada menos que 10 mil pesos. Ella estaba muy cómoda descansando en su residencia de Acapulco, Guerrero. Entonces, así que digas muy Pueblo, muy Pueblo, la neta no. Cuando Laura Bozzo terminó su baile con Carlos Bonavides, se escuchó la típica frase ¡Oh, algo de fierro viejo que vendan! Esto hizo que Andrea Legarreta soltara tremendas carcajadas. Ella no podía ni siquiera dar sus comentarios porque, según esto, le causa demasiada gracia esa frase. Sin embargo, esto no le pareció a Laura Bozzo. Inmediatamente interrumpió y le recalcó a la conductora que no permitiría que se riera de ella. La polémica señorita Laura le dijo a Legarreta que siempre se está riendo de ella y que en verdad no lo merecen ya que ella está en el programa porque le gusta el baile asegurando que a ella no le pagan como a la conductora, a Latin Lover y a los otros jueces por su tiempo. Laura lo hace porque le nace. Al parecer el baile está por todo su cuerpo, aunque de plano no se le note. Imagínate a qué grado tuvieron que llegar que Galilea Montijo. Le recalcó a Laura que Andrea es intocable y dijo muy fuerte Con Andrea Legarreta, no. Esto fue una declaración que la señorita Laura escuchó múltiples veces pero ahora en boca de los altos mandos de Televisa. Ellos la llamaron para decirle que le bajara tres rayitas a su berrinche y que si de plano la iba a agarrar en contra de Andrea, que mejor se fuera. Laura ya tuvo sus contratiempos con Lolita Cortés pero esto generó más rating. Claro que era súper entretenido y nos remontó al pasado con Yolette. Parece ser que el futuro de Laura Bosso está totalmente colgando de un hilito y solamente su estadía en Televisa dependerá de ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.